Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 para encontrar los trabajadores. Ok, he marcado la estructura más grande en la zona de tu mapa. No se caiga. Bien. Es perfecto. I can release the Bat Scanner and search for the workers. I want the Bat Scanner. I need him so much. You can never understand him. Your revenge is at hand. This is his last knight. I'll make sure of it. Any idea who the Arkham Knight is? Sounds like the two of you might have some history. I've made a lot of enemies. I need a level of supplies. I just want to take a couple of years. I have a couple of years at the fur. And not only, I just can't see him what he did. He's got no idea of a knife from the wind. Not only, but I can't see him. Oh right, I can't see him. I know my body, but he's got no idea of the plus. I can't see him. Ah, a las 5 Ay, ¿dónde va a estar? ¿Fuiste por tu pollito? Aprovecho, aprovecho Ah, pocha diablo Aquí ¿Dónde está? Tremenda Máquina Estoy como Compartiendo la opinión que tienen De que este es mejor que el Gotham Sostengo que no es malo El Gotham no es malo Pero estoy pensando que este es mejor Que este es mejor Oh yeah No es mal juego pero este es superior Si, estoy viéndolo y Me parece Me parece We're gonna make you beg for Clear out Move and you're dead En lo visual En lo visual Hasta el momento en lo visual Ay, en historia Es que depende Todavía estamos recién empezando Igual es difícil Comparar un juego con Batman Con un juego sin Batman Muy difícil Porque de por sí Es Batman El que la Batman la lleva Me estáis hueleando ¿Quieres que traiga el auto? ¿Quieres que traiga el auto? Siempre quisiera abrir acá ¿Será eso? Estas fueron buenas las técnicas que nos enseñaron Debo decir El Batmobile entró en el compound Ellos pagaran por esto Todos ellos Ah, me equivoqué Se me iba a olvidar Tenía que hacer eso Ay, por favor ¿En el aire? ¿Estamos? Bueno, dale ¿Lo habrás matado, ya? ¿Está amigo o qué? Uno me habló ¿Está vivo? Ah Ah, vas a morir Vas a morir Vas a morir Ya voy, ya voy Ah, mira El Gotham Knight Keep your guns trained on it If even looks like he's planning to leave that room Open fire Oh, y evitamos el simbol de bat, es un pequeño truco, es donde su armadura es el más fuerte. Aprende los lugares de la fuerza en los brazos primero, entonces coordinamos el fuego en los puntos donde los platos se encuentran. Por favor. ¿Puedes decir algo? Dejadlo de esto. Siempre defensa los brazos y los nobles. Es lo que me gusta de ti, previsibles. Y eso es lo que nos vamos a ganar. Sabemos tu movimiento antes de ti, sabemos lo que piensas. ¿Sabes lo que estoy pensando en este momento? Claro. ¿Estás pensando, quién es este hombre? No. Estoy tratando de decidir cuál de vosotros voy a sacar primero. Y solo que nos estamos en la misma página aquí, yo totalmente, totalmente intento matar a ti. Pero primero, nos vamos a hacer que te sufren. Tenemos el objetivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, me equivoco el botón. Me equivoco el botón. Ahí está, ese es el último. Es el último. Ah, ese está re mal. Así que vas a dejarme ir ahora, ¿verdad? Estás segura ahora. No sabes la mitad de eso, Batman. Scarecrow, él era... Stay calmado y me diga lo que sabes. Ellos han estado ejecutando la planta durante horas. Ellos trajeron en truques, armas, soldados, enviados de materiales peligrosos. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Él está produciendo su toxina en una gran escala. No, es un bat. Real bat. Estamos hablando de una gran escala que podría cubrir la toda la esterna. ¿Dónde encuentro a Scarecrow? No tengo idea. Todo lo que sé es que él está avanzando con su plan. Y él tiene toda una gran arme que le apaga. ¿Dónde estamos, Batman? Voy a parar, pero primero voy a ir de aquí. Espera por el Batmobile. ¿Tú encontró a Scarecrow? No, no. No todavía no. Es peor que pensaba. ¿Cómo peor que se puede ser? Él está construyendo una bomba muy larga para cubrir la toda la esterna y se preocupa de la toxina. Lleguen tus hombres y salen de aquí. Lleguen al GCPD y se acercan. Lleguen a todos dentro. Voy a sacar mis hombres de las calles, pero no voy a ir. ¿Tú traes a alguien que encuentras conmigo? Jim, es demasiado peligroso. ¿Es el sombrero que te falta? No. No. A ver. ¿Habrá algo aquí? Interesante. ¿Escóltalo con quién? ¿Escóltalo con quién? ¿Hasta el punto? ¿Ok? ¿Qué chico? ¿Qué chico? Se ve bacán la ruedita. Ya, mira. Ahí hay una subida, ¿viste? Creo que vamos a ir por ahí. Creo que nos toca ir por ahí. A ver. Pero no puedo saltar, po. ¿Cómo llego hasta allá? Creo que no es todavía. Da la impresión que lo es, pero no estoy segura. Creo que no... No veo un ganchito, nada. Es para el cañón volcán. ¿Y si me pego un salto? No. Es que no tiene salto. Es con un gancho. Tengo que alzarlo todo ahí para poder... Salvar. Tiene que haber algo más. Algo que no estoy haciendo. Quizá todavía no es por ahí. Pero es que entonces... ¿Por dónde? Capaz no tengo que llevar el... El batimóvil. Para los otros sitios. Capaz y sin batimóvil. O es con batimóvil. Ah, no. Es con batimóvil. Tiene que haber una puerta. Ah, mira. Ah, ahí parece que ya no. A ver. Están esos ahí. Estaría bueno poder... Poder llegar planeando. A ver. No, 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 no. Me equivoqué ¿Es un cortador? Ah no, son ninjas de raza al Ghul, jodeme Jodeme, son ninjas de raza al Ghul Tenían como la habiletina ¿Será que...? A ver, probamos Está todo conectado Ahí ya te voy, San Pedro Los propulsores del modo de combate pueden usarse para esquivar el fuego enemigo Ah, mira vos Pareciera como que quiere que llegue a este punto Pero me pides 8 por mano Este me pide 6 Me pide 8 Tengo uno Entonces para acá Ah, mira, mira Mira como te bailo Ah, espero malas de palomar Oh, no, espero Vale, no lo veo Ah, eso Me falta No, 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 no Uh, mira Mira esto Ah, tengo un médico Tengo un médico Tengo un médico ¿En los otros no podíamos agarrar cositas? Mira vos Mantener y seleccionar la explosión Cuarta para atrás Cuarta para atrás Cuarta para atrás Cuarta para atrás Ya, esto es muy, muy Muy, muy como los otros Así que está bueno Está bueno Este punto Se verá palco Pobrecito Batman Look I've been talking with Robin I really think you should consider letting him help you You're up against an entire army She's right We're a team This city needs both of us I can handle it, Robin I've told you what you have to do Now do it This can wait No, it can't You know what's at stake I need you to stay focused Or things will get worse Much worse You shouldn't be so hard on Tim He only wants to help Don't let your feelings for him cloud your judgment You think I want him out there in harm's way? I'd rather he stay out of it But he could help you If Robin can't save those people The fallout will be every bit as dangerous as the Scarecrow's bomb Okay No sé quiénes son these people ¿Ustedes escucharon? ¿Quiénes son these people? Los que están salvando a Robin Será la evacuación, supongo Eso es para el auto Me parece ¿Será que puedo? Ah, mira, lo puedes pasar por ahí Y obviamente Necesitamos Salir Para tomar el auto Para aplicar el gancho Ah, espérate No necesitamos salir Bueno, bueno No necesitaba salir Bien Aquí está el otro Eso es bueno No necesitamos No necesitamos No necesitamos No, 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 no. Y ahora otro botón. Y ahora otro botón. El LV. El LV. Ok. No puedo subir. Ah, no, sí. Es subir. Ya veo ya que lo mato. Ah, tengo que entrar. Ok. Creo que... Ahí está. Dios mío. Esto lo quitamos. Todo. Bien, a ver. Agáchate. Eh... ok. ¿Y ahora no es? Jodeme que todavía no. No. Ya. Ahí está. ¿Qué haces? Ah. ¿Estoy triste? Dice el Chucho. Porque se me terminó el pollito y estaba muy rico. Chucho. Que se habla. No sé por el malo. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Voy a comer así que vamos a cortar Pobrecillo el Batman Creo que igual tiene como un punto de guardado Me imagino Después de la cinemática Así que Será por el otro lado ¿Podría subir por acá? No Estaría bueno poder subir Pero No ¿Y el otro lo habrá subido por su cuenta? No creo, es cierto Le habrá dado como pánico escénico Era por aquí me parece Hola Ah, mira Me di la vuelta larga Me di la vuelta larga Mira Voy a comer fideos con salsa Aproveché Gracias, gracias Ah, es cierto Que tengo que ir al control remoto del auto Con los poderes psicotrópicos Y de dinerito de Batman Eh, LP Se va a morir Corre No se va a morir Casi la tranquilidad Con la que se mueve ¿Viste? No se va a morir 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 ¿Y el otro? ¿Tengo que acercarme más? Yo... ¡Tenés que acercarme más! Me va a matar Cielo ¿Dónde salió el Rodan? Este me parece Corre, corre Creo que voy a morir Estoy casi segura que lo he evado, pero no lo he evado Dice Dice que con el RB no disparo, pero Precio, ¿no? Ah, aparez los misiles Se ocupa más el Batmob por lo que veo Eh, sí, lo ocupo harto, ¿oíste? Lo ocupo harto Bien, primera muerte, cabros Bien No hay nada, le pone No hay nada Alfred I saw, Sam Initial scans indican que el craft está desmantado y está siendo controlado remotamente Weapons lock deactivado Come on, man, hero I said you can keep up with me I said you can't ¡Suscríbete! Ya vi la barra Ya vi la barra Está justo arriba de la cámara La barra de vida No la había visto Ahí está, power Ahí está Gracias Vea No, 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 no Bueno, cabros Lo dejamos hasta aquí Gracias por el GG Guardaste hace menos de minutos Sí GG, lo podemos Es que Como te digo No No vi la barra Entonces me perdí un montón ¿Regresas al ratón? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Regreso al ratón Nos vemos Que estén súper bien Los dejo porque se me enfría la comida Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós